¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que a los dos programas se les suma una gira de dorados ribetes culturales por todo el país Broadway, Las Vegas, ya se disputaba en 1991 este fantástico show El llamado de Las Vegas y de Broadway jamás se realizó El furor del ritmo de la noche y la continuidad del videomatch desencadenaron en un éxito absoluto Les digo que hemos llegado a las 70.000 unidades con este disco, nuestro disco Gomaso Que ya es disco de platino aquí en Argentina también ¿Dónde había quedado el programa deportivo? se preguntaba la gente No es alemana, es austríaca, Jenny Sweet Ay Dios, nosotros queramos un programa deportivo cuando largamos Termina nuestro programa en este día lunes Y estamos todos listos Dando la cara al éxito Marcelo despide en 1991 Aquí se acaba el video match Hasta acá llegamos con video match La emoción Los talentos Los talentos Y hoy termina La despedida Con más divertido Con más jodita Como decimos nosotros Muchas gracias a todos ustedes Chau Chau Y gracias por todo Gracias por todo Video match 1991 Esta historia Continuará Ya todo me corre La cama solar me había hecho bien La camisa ¿Dónde íbamos?